Seguimos aquí con la canción, les recuerdo la parte donde nos quedamos que sería No me digas nada Sobran las palabras En silencio Aquí en silencio siempre voy a hacer Sol menor en silencio En es mejor En es mejor voy a hacer un mi aumentado Que sería en la primera cuerda en el cuarto traste Segunda y tercera cuerda en el quinto traste Y en cuarta cuerda en el sexto traste Mi aumentado También lo puedo hacer acá Pero como estamos aquí suena más agudo Aquí canta muy alto Que sería en silencio Si es mejor perder En perder voy a hacer fa mayor Yo lo pongo aquí como do En el quinto traste con cejilla Y hacer un do También puede hacerlo pues acá Aquí como es muy alto lo que está cantando Suena bien Además que después de este fa Hace Y aquí me queda muy fácil irme Si estoy en fa Pues tendría que irme hasta acá Entonces aquí terminamos Entonces es mejor pe Y aquí hago la menor Sol sostenido menor Sol menor Y luego do mayor Repito toda esta parte para que la capten Que sería No me digas nada Sobran las palabras En silencio Es mejor perder Hoy ya no me besas Volvemos a hacer la parte del intro De la primera estrofa De la primera estrofa Que sería Fa La menor Re menor La menor Y otra vez Fa La menor Re menor La menor Lo conecto desde que hace Aquí en flama voy a hacer fa mayor Esta es la versión fácil En la canción hace algo que es así La guitarra como un adorno Que sería Hacer fa Y luego hacer un do con sus cuatro Que sería Como hacer do cejilla en el tercer traste Y voy a hacer este dedo aquí Lo voy a poner en un fa Entonces hago Eso es el adorno que hace la canción Se extinguió la flama Esto lo hace otra guitarra Si ustedes no quieren hacer esto Nada más nos quedamos En fa Se extinguió la flama Que encendió En encendió Fa siete Tu ser Y aquí hago si bemol Hay otro adorno que hace aquí En cuando hace Se extinguió la flama Que encendió Y aquí hace Aquí hace Fa mayor Mi mayor Y do menor Y do menor Estos adornos Suenan un poco Como raros Pero Mientras el otro Está haciendo El fa séptimo Hace este adorno Y queda exactamente Con el do menor Entonces crea Como otro acorde Por eso A veces Estas canciones De los freddys Suenan como suenan Porque tienen muchos acordes Y como muchas Armonías Entonces Si lo quieren tocar fácil Aquí sería Se extinguió la flama Que encendió Fa siete Mi Tu ser La sostenido Re menor Y sol menor Entonces quedarías Se extinguió la flama Extinguió La flama Extinguió Extinguió La flama Extinguió La flama Esta es la versión fácil Aquí es como hacer Un re siete Tengo el re siete Lo llevo Hasta que Este dedo Este En un re Y aquí le pongo Un Un fa Este es un re sostenido Digo re disminuido Entonces Tocándolo así fácil Sería Se extinguió Se extinguió La flama En Tu ser Luego sigue el aumentado Quédate En callada En callada Voy a hacer La menor Luego voy a hacer Un mi bemol Y luego Un re mayor Si ya no me quieres Un sol menor Y luego Do mayor Que le voy a hacer Fa mayor Repito esta parte Desde Hoy ya no me ves Hoy ya no me ves ¿Cómo me ves? Se extinguió Se extinguió La flama Que encendió Tu ser No me ves No me ves Que le voy a hacer Que le voy a hacer Que le voy a hacer Si ya no me quieres ¿Qué le voy a hacer? Ok Bueno vamos al siguiente video Donde vemos la parte final No me ves No me ves No me ves